Bienvenidos a todas las tardes, con ustedes nuestra conductora Maju Lozano. Barbra Streisand. Hola, hola. Hola, Barbita. Hola, Barbita. Barbilla. Ella es Barbilla, nuestra locutora estrella. ¿Cómo estás, Barbilla? ¿Me chupañaste? Porque habla y habla. ¿Quién es? ¿Es Jesucristo? ¿Somos? Sí, soy yo, Barbita. ¿Cómo me afiero? Bien. Bienvenido, estamos en vivo todas las tardes. Tenemos un programa hermoso. Ay, que se hace la linda, la vieja señora. Señora, de verdad, vaya al sillón. Siéntese, por favor. Vaya al sillón y quédense tranquilos. Tenemos un programa hermosísimo. Vamos a tener de todo, de todo, de todo, con invitados. Vamos a hablar de todo, así que es un lunes. Relajate, preparate un mate. ¿Cómo pasaste, Fidel? ¿Qué manera de llover? De arriba para abajo. No, no, no. Es buenísimo. Igual, una engaña. Dijeron que era seis días, dale. Ay, hasta el martes. No te relajes. Yo te agradezco que no haya llovido más días, porque hoy venía rodándome dos ruedas acá, y me traen acá. Qué manera de comer hidrato de carbono, chicos. Además, le entraste al salame, me dijeron. Sí. No, yo a la casa no fui, ¿eh? Sí. No, no. Vale. Le entró al salame. Máculo Sano le entró al salame. Entramos, porque vamos a contar una intimidad, que con Lío nos mandamos fotos de salame. Bien. Ah, bueno. En el mejor de la expresión. En el mejor de la expresión. En el mejor de la expresión. Después te voy a mostrar mi salame. Colonia, Carolla, Tandil, Balcarce. Ese tipo, ¿no? Para toda la familia. Picado fino, picado grueso el mío. Sí, todo lo que es Tandil estamos acá recibiendo. El mejor es el de la Carolla. No, no, no. El mejor es el de Balcarce. Un saludo. Yo soy de ahí, sabía que yo soy de ahí, ¿no? ¿Vos sos de Balcarce? Sí. ¿Cuándo tenemos acá un salamín, una picada, algo? Hay que pedirle a Mirta. Porque Mirta... Ah, me voy a poner serio. Porque Mirta es fanática del sándwich de salame. Ahí está. Ah, es verdad. Mirta es fanática del sándwich de salame y después del programa del sábado a la noche se clavó un sándwich de salame que le quedó atravesado acá. Conomeprasol. Sí, terrible. Eh... ¿Fue el sándwich lo que le quedó atravesado? Bueno, digamos que el sándwich y el discurso ese medio como fallido que dio al aire en televisión, ¿no? Porque el sábado la señora Mirta de Gran pidió disculpas, bueno, por todo lo... Bueno, yo la miro a Mecha porque Mecha estaba ahí, por todo lo que había pasado. La nombró, la nombró a Mercedes, claro. Claro. Es más, Mecha ya casi es Mirta de Gran. Sí, sí. Es más... Es más... Bueno, vamos a ver todo lo que pasó con la señora Mirta de Gran y el caso de Natalia Jair y lo importante que son los chicos independientes que también vamos a estar hablando de eso porque si no parece que todo se correa del lugar. Después se va a poder gastir porque yo tengo un par de cosas que quiero contar que pasaron ahí. Sí, obviamente. Vamos a hablar de todo. Vamos a ver qué pasó con la señora Mirta de Gran. Gracias Barbita. Eh... Bueno, más denuncias sobre Coen Arasi que está... En contra de, ¿no? Sí. De Leonardo Coen Arasi. Agustina, vos contá, ¿qué relación tuviste con este chico? ¿Lo conocés? ¿Cómo...? Hace cuatro años, sí, las presencias en la noche. Bueno, es muy común que nos llamen a las famosas para participar en eventos, hacer presencias. Sí, ir a Boliche. Claro, coincidí con este personaje en Esperanto, puedo decir Boliche. Y ahí este se me acercó con dos jugadores independientes de las inferiores a hacerme una propuesta indecente, lo cual, bueno, puse el grito en el cielo. ¿Cuál era la propuesta? La propuesta en concreto era, mirá, te conocen de la tele, les encantaba si quieren tener una fantasía con vos, de que se hace regalito de cumpleaños de uno de estos chicos. En concreto, fue esa la propuesta que me hizo. ¿Por un monto especial, específico? Yo a principio te imaginarás que, bueno, que me puse como loca, yo estoy en pareja hace seis años por un productor de televisión, o sea, no ando en esas cosas, de hecho, no hago presencias. Pero ese día era cumpleaños de alguien del ambiente y fui, y justo se me acercó esta persona y me hizo esta propuesta, yo he ido sola. ¿Lo conocí a él? ¿Lo conocí de la noche o algo? No, 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 ya te digo, no voy a Boliche, nada. Y se me acercó y me hizo esta propuesta y me descolocó, entonces le dije, mirá, me parece que... Te hago la pregunta de por qué monto específico por eso. Por eso, esperá que ahí... Corrió en los medios, porque tiene importancia, no solamente por el monto, porque digo, hay que tener en cuenta lo que decía Flora hace, bueno, lo vine manteniendo hace un tiempo. Que detrás de todo esto hay una red de trata, que es lo más importante. Por eso te preguntaba el monto. No, aparte de hecho, calculo que no es Leoco de Narassi la única persona, obviamente, hay gente poderosa atrás. A mí me habían ofrecido en su momento 50 mil pesos, pero, a ver, en otros programas dicen, es imposible, lógicamente, si hacemos las conexiones, leo con Narassi, era un chico de la noche, un relacionista pública que vivía el día, entonces era comido y lógico que él pueda poder pagar una suma de esa manera. La cuestión es que vos dijiste no. Pero había un empresario, lógicamente, detrás de esa propuesta, es lo que yo presumo. O sea que... Obviamente que le dije que no. Ah, ahora que... porque los chicos de las inferiores de Independiente tampoco tienen un peso. Pero obvio. Entonces, había un empresario que quería fiesta con, supuestamente, con dos chicos y con vos. Exacto. Sí, o quería, andás a ver. A ver, yo haciendo las conexiones después de la propuesta en sí y todo eso, yo lo que deducí de esto es que él hacía este tipo de manejos adelante, como manera de captación, ¿no? El modus operandi. Sí, como una cosa de poder. No, como decir, mirá, así como te puedo presentar una famosa... Y lleva... Eso pasa, pero disculpame, Agustina. Yo recuerdo que a vos nosotros te conocemos en los medios porque dijiste que te habías acostado con Martín Palermo. Prescribió, prescribió. Y después le tuviste... No, no prescribió, porque ensuciaste... Prescribió, prescribió hace muchos años. Permitime. Prescribió. Ensuciaste, pero déjame terminar también. Pero a Canal Volver, no, 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 no. No saquemos el foco de lo importante. No, no, ¿sabés por qué lo saco? Porque yo no sabés lo que... Pará, déjame terminar de hablar a mí y después hablamos vos. Pero escuchá, mi amor, quedamos en un... Sí, está bien. Pero para hablar con fundamento, porque si no es una tontería tirar así por ti. No tiene sentido, vengo a hablar por un tema en serio. Hay familia de por medio, hay menores... No digamos... Pero yo quiero terminar de hacer una pregunta, si no para qué estoy. Sí, lo mismo que me dijiste en informadito. Esperá, esperá. Miente, miente, cago, quedará. Bajá un segundo, pará. Yo digo, ¿por qué te debería creer o qué pruebas tenés para presentar vos? No estoy diciendo que no te creo. Lo que quiero decirte es, saliste a ensuciar a un hombre, a un padre, con familia, con hijos... Bueno, si no vas a ser juicio de hablar de dónde salió. Pero le dejó de terminar. Si no me dejás terminar, no puedo continuar. No, porque no está buena la idea. No está buena la idea que está redondeando. Porque me está dejando... Está bien, pero Anio, Canal Volver, mi amor. Y después te arrepentiste. Te quedaste en el tiempo, Canal Volver, Lío. No, nada, nada. Bueno, no importa. Igual no responde, te aclaro, Maju, no responde a mi pregunta, me parece... No, pero ¿sabes qué no responde? No importa, Maju, Maju. Ni por teléfono. ¿Sabes por qué no respondo? Mirá. Porque no tenés argumento porque arruinaste a una persona. No, 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 no. Está desactualizado. Venimos a hablar por otra cosa y que te sientas cómoda. Claro, o sea, tenía 20 años, tengo 33 cuando dices, o sea, si me vas a juzgar... Bueno, esa sería tu respuesta, me equivoqué, hoy tengo otra edad... No, pero ya lo dije en su momento, no es el tema... Está bien, no es el punto, no estamos hablando del sonido también. Hacer un pensado. ¿Cómo sabías vos que ellos eran jugadores de...? Porque me los presentó. Los presenta como, mirá, ellos son... Mirá qué bonito, qué cariño, estos chicos, quieren que les cumpla una fantasía. Yo la verdad que te iba... Perdón, más o menos quería detenerlos, chicos. Estamos hablando de un boliche que es mayor de 18 y las inferiores generalmente es menor de 18. Claro, yo de eso no sé, pero presumo... Las inferiores pueden haber jugadores de 17 y 18 años tranquilamente. Igual de 17 años uno puede estar en un boliche. Bueno, yo presumo que tenían entre 17 y 18 años. Igual no, no, no. Puedo presumir. No se puede saber. Mirá, imagínate que también... Convengamos que hay gente de 16, 15 años que entra a los boliches con... Bueno, pero estamos hablando de este caso, que son jugadores, adentro en boliche, ofreciéndose para la prostitución... Y vos lo viste a él esa vez y después no lo viste nunca más. No, gracias a Dios, no me lo crucé más. Y nada, vos lo mandaste a la vida. ¿Y el miércoles? Había otras famosas también y bueno, tengo entendido de que él acercó esa propuesta a otras famosas que estaba también en el boliche. No, fue viendo a ver dónde. Exacto. Y yo, bueno, lógicamente te imaginarás que... ¿Y las otras famosas quiénes eran? Me dijeron que no tire nombre. No, no importa, no, no, no. No, no, porque cada uno se dé la vida a lo que quiere. No, no es la idea. Parece que no vi otra famosa salir con León Arás y el boliche. Ahora, perdón, pero este es otro caso para también sumar a la cantidad de denuncias dentro de la causa. ¿Vos estarías dispuesta a declarar si te llamara la justicia? Porque, a ver, me parece que es un tema muy delicado. Lo es, lo es. Y también, ¿sabés que yo te leo conozco de corazón? Es muy triste y es violento de tu parte que me estés atacando por algo que prescribió hace años cuando yo tenés aquí en los medios. Me ganó un lugarcito. De mi parte no es violento nada. No, 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 no. Pero yo te he dicho que es violento, yo te he dicho que es violento de tu parte. Pero yo, Maju, yo te he dicho que ya está. No, 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 violento no, Maju. Porque si vamos a sacar muertos del placar, ninguno empezó a ser violento de la parque. No, igual nosotros no estamos acá para jugar. No estamos acá para jugar. Ahora, ¿cuánto haces esto más o menos? Cuatro años, en el 2014, Flor. Él se acerca sin conocerte de ningún lado, digo, de la nada. No, no, me conoce de la tele. Está bien, pero no tenía trato con vos. No, no tenía ningún tipo de trato. Bueno, por eso, te podía conocer de la tele, pero digo, hay que animarse ahí a descarar a una persona con la que no tenés ningún vínculo, ofrecerle sexo. Lo que pasa es que Esperanto era un lugar donde iba... Se prestaba mucho también para que... Hay mucha movida del espectáculo. Mucho, mucho. Yo fui un montón de veces Esperanto y nunca me ofrecieron. No, 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 no para eso, pero digo, era un lugar donde había muchos deportistas, donde corría mucha guita, donde había una cosa así, no era un boliche cualquiera. Convengamos que yo también tengo una imagen impactante, ¿entendés? Ahora, pero es para analizar, porque justamente te dijo jugadores de independiente. ¿Vos llegaste a hablar con los chicos? ¿Te dijeron algo los chicos? No, me dieron un beso, hola, ¿cómo estás? Me dijeron los nombres, ni me los acuerdos, te imaginarás. Me los presentó y ahí, por eso te estaba contando cómo fue en realidad el relato antes de llegar a esa suma. Cuando yo le digo, me los presenta, vienen con un trago, riéndose, hola, ¿cómo estás? Tenía la tele, está divina, sí, te gustaría venir al departamento, ay, mira qué lindo, qué buenito, mira la carita, es el cumpleaños, no le digas que no, no sé qué. Le disculpa, ¿de qué me estás hablando? Le digo, me parece una falta de respeto de tu parte. Le digo, sinceramente, te estás equivocando. Viene a un cumpleaños, así que no amerita, me falta ese respeto de esa manera. Me dice, bueno, vamos a lo concreto, ¿cuánto? ¿Cuánto te tengo que ofrecer? 50.000 te va, me está así de entrada. Y alguna vez te dijo, no es para que lo digas acá, pero te dio el nombre del empresario, porque eso sería buenísimo si lo pudieras aportar. Es una deducción mía esta, Merce. Claro, por la cantidad de plata. Porque lógicamente un relacionista público no tiene... A ver, si yo hubiese seguido esa propuesta indecente, hubiese llegado a un departamento y me hubiese encontrado que me dice, mirá, la verdad, no te voy a dar 50.000, te voy a dar unas entradas para que volvamos al boliche y, no sé, unos vouchers de milanga. Y bueno, a lo mejor digo, sí, era un muerto de hambre que no tenía para esa propuesta. Y aparte de eso, y aparte de dos chicos, dos jugadores inferiores, 50.000 pesos. No, pero por eso me refiero a la plata. Porque quizá había también un modus operandi en donde los chicos estaban con empresarios o con gente, sí, de mucho dinero, o que le ofrecían por ahí, perdón, el zapato, el botín, lo que fuere. Y como canje, por ahí era el ofrecimiento para estar con una persona como vos. Se entiende lo que voy, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es tan nefasto, es tan macabro el sistema, que quizá también sirva tu comentario para eso. Los que los convirtieron, no hay que desviar la atención, por eso la causa está abierta y por eso cautela. Los que los convirtieron en víctimas, los chicos, no son los que están presos. Solamente. No, son los abusadores. Los cohenarás y tiene cinco abogados que no se puede pagar. Por eso digo que voy con lo que vos decís. Totalmente. Si tenés cinco abogados y los representan, porque hay alguien poderoso atrás de cohenarás que no quieren que lo manden. O algún empresario, alguien con plata. Ahora, yo dije en un momento dado cuando te dijeron, venite de regalo de cumpleaños. Te dijeron al lugar, o sea, a mi casa, a una casa. Sí, estamos acá en Palermo, me dijo. O sea, debe ser la casa de ella o la reunión. Estamos acá en Palermo, nada, festejarle cumpleaños. Siempre se habla del departamento de Palermo. Grotesco, súper grotesco. Y casa de San Isidro. Sí, ahí me dijo en Palermo, Mer. Ahí me dijo en Palermo. Bueno, tenemos una comunicación que hace un montón de tiempo que veníamos tramitando. Tenemos en línea a la fiscal Garibaldi. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Hola, María, gracias por atendernos. No, de nada. Gracias, gracias porque sé cuánto que estás trabajando. María, te doy una consulta. ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Qué se saben de los chicos? Sí, o sea, en cuanto a las novedades, o sea, estoy dando esa nota porque es verdad que hace un montón me vienen... Sí, te agradezco muchísimo. Por eso, en cuanto a novedades, no puedo contestar porque no estamos brindando información, no estamos dando nota porque justamente estamos trabajando acá en la fiscalía. Pero sí, quizás seguir con la línea de lo importante que es concientizar a todos de esto que estuvo pasando durante muchos años y también remarcar que para estos chicos, o sea, para el progreso y para un pronóstico favorable de estos chicos, va a ser el apoyo social que ellos tengan en todos los sentidos. Me refiero al apoyo de los clubes, de su familia, de toda la sociedad. Así que, más que nada, creo que ustedes son importantes para seguir transmitiendo ese mensaje. María Soledad, Mercedes Ninsi, hasta el viernes habían declarado nueve chicos, los últimos dos en Cámara Gessel. Volvieron a declarar... Todavía había diez que estaban pendientes porque eran un poco más grandes y ya habían pasado otros clubes. ¿Alguno de esos diez declaró durante el día de hoy? Sí, no, lo único que puedo decir, o sea, justamente es lo de hasta el día viernes que se llevaron a cabo esas dos Cámaras Gessel. Después no puedo dar más información. María Gonzalo, soy. ¿Está programado la citación de algún que otro personaje, como por ejemplo Natalia Jaita, a declarar? Sí, no, por eso no puedo hablar de... O sea, novedades de la causa, de las medidas que se están tomando. O sea, por estos días no. Ya haremos, como estuvimos haciendo, quizás dar un parte a todos los medios, pero por el momento no podemos. Doctora Garibaldi Florencia Arieto te saluda. Te mando un abrazo fuerte, sé lo luchadora que sos, y lo digo públicamente porque hace falta mujeres así, todo nuestro apoyo, en lo que podamos ayudarte para esto. Y un honor que representes así a la justicia. La verdad es que es muy importante sentir el apoyo de todos, sí. Hablaron de imputaron o ampliaron la carátula grooming. ¿Cómo detectaron esto, si lo que se pueda decir, y cómo empezaron a ver también que la red... Sí, lo estamos diciendo desde el otro día, lo dijo el procurador en la conferencia de prensa. Claro, hay muchos chicos que, gracias a Dios, no llegaron a ser víctimas de estos hechos, pero sí de grooming, o sea, que es el primer contacto que personas entablan con ellos, con fines, obviamente, con fines, que es fines sexuales, sería en este caso. Y bueno, y eso tenemos, tenemos varias capturas de pantallas. Entonces, eso es un delito que se consuma, por decirlo de alguna manera, con ese primer contacto que hacen con los chicos. Así que ahí estamos trabajando con instructores de la procuración para ver, o sea, todos los casos que se puedan abarcar. María Soledad, en la conferencia que dieron la semana pasada con el procurador, dejaron claro que hasta ese momento, en esta causa, no hay mencionados, no hay involucrados artistas, periodistas, conductores de televisión. ¿Esto al día de hoy sigue así? Ahí me voy a remitir a lo que dijo el procurador, que fue muy claro cuando dio esa información. Por eso después no puedo dar más novedades. María, te hago una consulta. Amalia, te saluda. Acá tenemos una invitada en el piso que nos vino a contar su historia, que fue en el 2014 en un boliche donde Cohen Arasi se le acercó y le ofreció tener una fiesta por 50.000 pesos con dos chicos de las inferiores de Independiente. Ella dice que está a total disposición de declarar. ¿Ustedes la llamarían? ¿Ella se tiene que presentar en forma espontánea? No, sí, sí, como siempre decimos. O sea, todas las personas que tengan algún tipo de información o prueba para aportar esta causa, o sea, que tenga vinculación con esta causa, que se presenten en la fiscalía, que si es atinente a nuestra investigación, bueno, se va a incorporar, y si no se derivará, bueno, al fiscal competente. Pero sí, sí, como por eso nos sirven estas comunicaciones, más que nada para esos casos, para ver gente que quiera apoyar. De hecho, estamos recibiendo llamados de todos lados, de gente que justamente quizás tiene para aportar algo o algo que les pasó o alguna información. Había una versión que había dos personas más que estaban a punto de ser detenidas. Sí, no, pero no por eso. De novedades de la causa no puedo hablar, porque de hecho no lo estamos haciendo con nadie, por eso. María, te hago una consulta, porque te han dado todas las herramientas para trabajar, tenés apoyo, tenés gente, ¿te estás dando abasto con semejante causa, digamos? Sí, 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 sí. Sí, quizás lo que nos pasa, porque tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo, pensar mucho y capaz que en esa parte uno se siente... Pero no, no, sí, tenemos todos los recursos humanos y medios disponibles para afrontar una investigación de estas características. María, teniendo en cuenta esto, ¿en cuánto tiempo podemos tener novedades? Yo calculo que en el transcurso de estos días. Pero bueno, la idea sería esa, a ver si se les puede dar un parte, como habíamos hecho la otra vez, por eso por el momento no nos estamos dando notas, pues estamos acá trabajando la causa. Soledad, ¿han tenido algún tipo de amenaza o has notado algo raro? No, 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 para nada. ¿En tu teléfono, en tu mail, en tu vida? No, 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 nada, por suerte no, nada raro. Y obviamente que si yo llego a notar algo raro, se va, voy a ponerlo en conocimiento. Obvio. Bueno, María, gracias, muchas gracias, gracias por... No, 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 no me voy a dar, le di el noito, que es verdad que me vienen de hace un montón de días y se los debía, pero mil disculpas que no le puedo dar novedades de la causa. No hay problema, está muy bien, muy serio de tu parte. Bueno, María, muchísimas gracias por la comunicación y que pueda seguir trabajando bien. Bueno, gracias. Gracias, gracias María. Bueno, hablábamos con la fiscal de la causa independiente. A mí me quedó una cosa por preguntarle a ella, porque la fiscal acaba de decir que se pudiera presentar voluntariamente. ¿Vos te acordás de la cara de los chicos para reconocerlos? No, hace cuatro años. Yo quería volver al tema que hablaba María Hernán. El grooming. El tema del grooming. ¿Qué es el grooming? Sí, lo sabemos, pero para que la gente entienda, porque es otro tipo de acoso, ¿no? Sí, nosotros desde el grooming Argentina lo definimos como el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. Más allá de la figura autónoma que se incorpora en el Código Penal en diciembre del año 2013, en el artículo 131 específicamente, es también el medio de captación. Nosotros lo advertíamos hace aproximadamente una semana, donde teníamos la presunción de que estos casos habían sido captados a través de las redes sociales. Bueno, más tarde, la fiscal Garibaldi, a quien nosotros también felicitamos, nos hicimos eco de este trabajo que está haciendo, no solo en materia de investigación, sino también en la no revictimización de los chicos, que esto es mucho más importante. Sí, totalmente. Entonces, desde ese lugar, sí, poner de manifiesto esta problemática que es el delito de mayor impacto, es el delito de mayor gravedad hoy en las plataformas tecnológicas para con nuestros chicos. Y es el más común, ¿no? Porque inmediatamente cualquiera puede provocar, o sea, pedirle una foto a un menor, o decirle, sacate una foto así, en bomba, claro, exactamente. A ver, la norma tiene su reserva, nosotros tenemos una postura crítica respecto de la norma 26.904, que es la ley de grooming, no vamos a entrar en lo estrictamente técnico, pero no alcanza a tutelar el bien jurídico protegido, que es resguardar la integridad sexual de los chicos. Y la pena baja, la pena es una pena que nunca va a cumplir la prisión. Total, salvo que sea un concurso donde por lo general nosotros estamos analizando la dinámica del delito, que terminan en amenazas. ¿Es la puerta de entrada siempre? Sí, es la puerta, a ver, en Argentina es una figura autónoma, es la puerta de entrada y la antesala de delitos mucho más graves como la trata de personas, un abuso a un encuentro, claro, si se llega a un encuentro porque empieza, mandame la fotito, te mando la foto, te mando otra, pero se encuentran... A ver, ojo, ojo con esto, ojo con esto. El 90% de los casos empieza y termina en el mundo de lo digital. Pero para nosotros la concepción que tenemos desde el grooming en Argentina es que el grooming es la nueva modalidad del abuso sexual infantil. No hace falta que haya contacto físico para que un pibe esté siendo abusado. Pero ¿cómo empieza? Porque uno por ahí es medio extraterrestre y no sabe. ¿Cómo empiezan a captar a tus hijos? ¿Cómo empiezan a mandarle mensajes? ¿Qué les dicen? A ver, Mercedes, te lo pongo con un ejemplo claro que por ahí ilustra y lo conocemos todos. El caso que vivimos hace muy poquito tiempo con este papá que fue a buscar a la persona que ha acosado. Sí, bueno, estuvo acá. Lo conocemos todos. A ver, llegó a través de un hola. Esta persona llegó a través de un hola. Nosotros salimos a advertir que esto no era casualidad. Es un modus operandi donde, entre otras formas, cargan listas sábana de determinado número a tal número. Y como no hay un criterio de privacidad en los chicos que tampoco es aportado por el mundo adulto. A ver, la responsabilidad es del mundo adulto, esto lo digo. Claro. Claro, como ven la foto de perfil que no está restringida en su privacidad, una nena de 9, 10, 11 años, le ponen un hola. Y ahí comienza la... Por eso el delito viró hacia WhatsApp. Está virando mucho hacia WhatsApp, que hoy ya es una red social más. Y esto me gustaría desmitificar. Los casos no suceden en las redes sociales convencionales como Facebook, como Instagram, como Snapchat, como Twitter, como WhatsApp. Nosotros hemos tenido casos en juegos de PlayStation 4, Club Penguin, Mundo Gaturro, Minecraft. Son todos juegos que a la mirada del adulto son inofensivos. Por eso digo que mucho cuidado con esto. Y que uno no tiene control, porque vos no andás revisando. Si tu hijo está jugando con la Play, igual está jugando con... Es como un lugar donde uno los deja. La trata está utilizando el grooming para... Absolutamente. Es parte de la captación ya del elemento del crimen organizado. Es importante lo que decís, Flor. A ver, en materia de derecho comparado y legislaciones comparadas de otros países, el grooming es entendido como lo que plantea Flor. La fase precursora de la trata. De la trata, de los abusos, algo que planteamos recién. Por eso, lamentablemente, nosotros lo... Y en esto pedimos también la ayuda de la sociedad. Y nosotros no somos el Estado, somos una organización que, la verdad, no damos abasto tampoco con las consultas que estamos teniendo. Y le pedimos a la sociedad que también nos ayude en esto porque nos sentimos solos. Eso también lo digo. Sí, prevención. Lamentablemente. Gracias. Ya vamos a dedicarnos más porque es un tema bueno para los que somos padres y ni qué te digo. Esa es otra, Maju, el rol del mundo adulto en los entornos digitales de los chicos. Esto para hablar. Bueno, gracias. Una sola cosita, déjame decir, por favor, porque si no... Es importante. No hay que sacar el foco de lo que verdaderamente es importante, que son los chicos. Sin duda. Que es esta causa, que son un montón de familias afectadas. Y que seamos solidarios también la gente que hacemos televisión, de ese ninguneo barato, del que sos, que no sos, que... Pues me parece que hay que ser más solidarios. Estamos en una etapa de reconciliación, de realmente poder unirnos un poco más para también poder llevar a la gente un buen mensaje que está del otro lado mirando. Es que no se base todo en televisión basura y pelea mediática. Una salita cosita, Maju, exhortar al periodismo a que no nombre menores a los chicos. Los chicos son sujetos de derechos, ya no son objetos de derechos. Entonces, nombremos como lo que son, niños, niñas y adolescentes. Simplemente eso. Gracias, Hernán, súper claro. Nos vamos a un corte muy, muy chiquito. Quiero seguir hablando con Hernán toda la vida. Nos vamos a un corte muy chiquitito y seguimos en todas las tardes. Va a hacer bien su trabajo. Y que lo hace dos meses. Tintura 317. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar un aplauso al señor Sergio Verón. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido a la Argentina, Sergio. Gracias por haber pasado, de haberte tomado el trabajo. Del aeropuerto para acá. Bueno, Sergio es profesor de educación física, trabaja, hace quinesiólogo, trabaja hace... ¿Cuántos años es que trabaja? Y trabajó con obesos hace 20 años. Claro, ese no es el traje de educación física, es el de quinesiólogo. Es el de quinesiólogo. Que no te venga a revisar la heladera porque te saca todo lo que tenés y más también. No. Tremendo. No, no, vos sabés que es loco porque de Verón te queda algo que cuando tenés la heladera muy... Sentís que se te va a aparecer. Que no pase cerca, claro. Si va a venir Verón y me va a pegar una cagada, pedo. Te va a sacar todo. Si me ve Verón la heladera. Bueno, en estos días Jimena Verón subió una foto. Bueno, Jimena es muy activa en las redes sociales y tiene un lomo hermoso. Además que es muy talentosa. Pero hubo una foto que... Ahí la estamos mirando. Ahí está. Hizo mucho ruido esta foto. Me parece una extraterrestre. Algunos comentarios. Pero es por el tema de la luz. Te cuento algunos de los comentarios que le ponen en Instagram. Son las redes sociales. Directamente sos un fideo. Que me parece bárbaro porque se nota que te cuidas y haces ejercicio. Pero cuidado con el mensaje que das ya que te siguen muchos adolescentes. Beso. Le ponían. Jimena es así porque se cuida, hace ejercicio y come sano. Que tus hijas sigan pelotudeces no es culpa de Jimena. ¿Cómo haces tan hermosa? Y la roban. Estoy llorando porque sos tan hermosa. El Photoshop cómo ayuda, le dicen otros. ¿Por qué tan flaca? No me gusta. Bueno, qué figura. Contá cuál es tu rutina de ejercicio y alimentación. Divina. Te felicito sobre todo por no dejar que la gente te boludee. Bueno, a ver. Digo, posiciones encontradas. Claro. Como con todo en las redes sociales. A partir de una foto que muchos dicen que está photoshopeada. Otros no. Hay gente que se la cree y apoya y hay gente que obviamente no está de acuerdo. Del punto de vista anatómico, o sea, no es humana. No es un ser humano lo que aparece en esa foto. El problema está que si vos te haces una foto y te la arreglas. Porque hoy inclusive hay aplicaciones. Yo a veces abro Instagram y hay publicidades, viste, de aplicaciones. Hay una persona normal y automáticamente la aplicación te enseña que vos te podés poner los cuadraditos en la pan. Te podés poner Lola, lo que quieras. Claro que es un juego de luz. Igual es un juego de luz. Es un juego de luz totalmente. Bueno. Igual es el tema que nosotros tenemos claro. Porque si vos haces todo ese juego y utilizás esa aplicación y vos decís, bueno, mirá, me puse rabelitos. Y lo decís, hice, o sea, es un truco la imagen. Está claro. Y todos nos reímos, te divertís, que bueno, pasame la aplicación, la quiero ver, la quiero hacer. Ahora, si vos decís que esto es gracias a ejercicio, alimentación vegana y meditación. Es mentira. O sea, es falso. Porque capaz que todos nosotros, no sé, capaz que alguno de nosotros es vegano, hace meditación. Pero no fue el mensaje que ella dio eso. Subió la foto y nada más. Bueno. La verdad que... El mensaje no está bueno. Recién hablamos con Amalia, dice, ella tiene hijos, nena chiquita, y tiene acceso a Instagram. Y se sube la remera y muestra la pancita y dice, estoy gorda. Perdón, perdón, en todo caso no debiera tener la hija de Amalia acceso a Instagram. Bueno, pero no, no digo capaz que no lo tiene, pero que te agarra en el teléfono y te lo ve. Ella no tiene 10 años, sí, sí, tiene. No debiera, está prohibido para menores de 14, en realidad. No, pero la mano, no es necesario llegar a... No, pero... No, pero... No, pero... Subir esa foto, no una nena pera de Instagram. Ella no puede subir la foto que quiera. Totalmente, totalmente. No, Jimena es una bomba. No es real, no está diciendo que la foto es trucha. Pero perdón, no es ese cuerpo, no es real. Yo llevo un montón de veces al lado de Jimena. No, yo creo que es una bestia. Sí, tiene un lomo. No, eso no se discute. No se discute que seguramente es una chica que entrena. No, lo que pasa es que tiene que ver con los parámetros de la realidad. Claro, que se alimenta bien, es una chica que es modelo, que es actriz, que esto... Y que vos revisás todas sus redes sociales y son fotos en traje de baño, no sé, vestía... O sea, muestra su cuerpo permanentemente y no se discute eso. El problema es que esa foto difiere también de todas las otras que ella mostró. No, está arreglada. Lo bueno sería cuando uno hace ese tipo de fotos, es poner, me estoy divirtiendo, no sé... Sí, o mirá el truco de la luz, o la cinturita que me hace... Ah, eso no lo hace nadie. Bueno, bueno. Pero eso no lo hace nadie. Está mal, está mal de la cabeza. Pero el mensaje, el mensaje no está bueno, no está bueno sobre todo para... ¿Pero por qué ella es responsable de transmitir un mensaje? Ella sube a su red social la foto que ella tiene ganas de oír. Exactamente, y vos podés hacer, y vos podés mostrarte tal cual sos y como vos quieras mostrarte, con la ropa más linda, con el cuerpo, no sé, que vos tengas. Demasiado ilofín. Lo que pasa es que es confuso, cualquier adolescente que lee eso, y vos no haces una aclaración. Chicos, miren que me saqué, me saqué oblicuos, me saqué esto, me puse tal músculo, o me saqué cuatro huesos de mi cuerpo. Hay muchos adolescentes que se lo creen que realmente es así, creen que esa es la figura. De hecho, vos estabas leyendo los mensajes de apoyo. Y claramente, sos divina, sos así, o sea, no le están diciendo, ay, qué bueno, cómo arreglaste las fotos, están creyendo que la imagen es esa. Está súper claro, igual quiero que vengas otro día, porque a mí me parece que hay que poner en foco y hay que prestar atención sobre las cosas que, sobre lo que le pasa a nuestros hijos, sobre la alimentación, sobre lo que tiene que ver con la salud, que lo importante tiene que ver con la salud. Sos una líder de opinión, o sos una... Tenés claro, pasa lo mismo con los influencers. ¿Cuántas en Instagram te metés influencers que te dan dietas, planes de entrenamiento, todo eso, que no son nada, que parecen modelos, están vendiendo una cosa medio extraña, medio rara, que no es real? Tal cual. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, Verón. Bueno, gracias a todos. No, gracias a vos. Nos vemos mañana, gracias por estar ahí del otro lado. Hasta mañana. Chau.